De Suranorte viajaré, dejando atrás a los que quiero Y aunque ya no estaré presente, los llevaré en mi pensamiento De Suranorte viajaré, tengo que hacer el sacrificio Me está invadiendo la tristeza, pero lo voy a hacer por ello Sé que no será fácil, sé que puedo morir en el intento Solo Diosito sabe, si algún día yo regreso Pero voy a luchar, lo tengo que lograr Quiero llegar al norte y ponerme a trabajar Para ayudar mi gente y luego regresar Si Dios me lo permite, nos volveré a abrazar